que yo creo que a muchos nos da curiosidad saber cómo se gestó este proyecto. ¿De dónde viene la idea de crear esta cooperativa? Bueno, pues la idea de la cooperativa realmente nació incluso antes de que yo fuera terapeuta. Porque antes de ser terapeuta era delegado sindical, bueno, en un partido de estos sindicales. Entonces ahí empecé a coger información sobre los temas laborales que siempre me enganchaban. Estuve seis años de delegado sindical y luego empecé como terapeuta porque vi también que el tema del sindicalismo pues estaba un poco como amañado, por llamarlo de alguna manera. Que todo iba a base de favores y de historias, subvenciones del gobierno, bueno, tal. Entonces decidí, por mi parte, pegarle una patada en el culo a todo eso y me lancé como terapeuta. Empecé a estudiar cursos, 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 eso. Como hacemos todos, me volví loco haciendo cursos hasta que llegó un momento que tuve que poner freno de mano para ir y decir, bueno, vale, ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque estudiar cursos está muy bien, conoces un montón de gente, vas evolucionando, vas cambiando. Digo, pues yo quiero llegar a esto a una manera profesional, ¿no? Pues entonces me cogí mi lanza y mi escudo a los Don Quijotes y me apunté de autónomos, en cooperativas, estuve trabajando en negro, quiero decir, todo el abanico que nos encontramos. Y no terminé de encontrar la fórmula que me funcionaba bien.